Último momento. Buenos días, así es, estamos ubicados en el municipio de Choloma, en Cortés, donde exactamente estoy ubicado en el lugar conocido como La Vuelta, en este bonito municipio. Estoy encunetado, amanecí encunetado, porque estoy atendiendo la denuncia de los diferentes vecinos de este sector de la curva, que están atemorizados, están en zozobra, por la actual situación de todas estas cunetas. Vea usted la cantidad de basura, y el mal mantenimiento, o el poco mantenimiento que tienen estas cunetas, y estas cunetas, cuando llueve, cuando llueve, se inundan y el agua sobresale, el agua sale para las diferentes calles y casas que están aledañas a este sector. En reiteradas ocasiones nos han hecho el llamado para que las autoridades municipales de Choloma vengan a solucionar esta terrible problemática. Aproximadamente más de un kilómetro de cunetas está totalmente abandonado y repleto de basura. Es por esta razón que nosotros hemos llegado a este lugar para comprobar la terrible situación que están viviendo estos vecinos del sector La Curva en el municipio de Choloma, esperando que estas autoridades realmente vengan a limpiar esto, a chapear, a sacar toda la basura, para que cuando llueva no colapsen y sus casas se inunden, y también inunden la calzada, que en muchas ocasiones, pues, se cierra el paso hacia Ticamaya por esta terrible situación. Pendiente de más información que se desarrolla desde el municipio de Choloma. Buenos días. Excelente, Nahum Marín, en el lugar de los hechos, un llamado al alcalde de Choloma, que me le dé esta razón, Rogelio Trejo, que mande a limpiar, hombre, que mande a chapear. Ahí, mire, ahí se requiere chapear. Después son inundaciones cuando hay tormentas. Excelente cobertura. Y sigamos peinando con noticias todo el departamento de Cortés, y especialmente presencia de HCH en Choloma. Presencia de HCH en Vía Nueva. Presencia de HCH en El Progreso. Y presencia de HCH allí, en San Pedro Sula. Pero seguimos, Carolina.